El adiestramiento de los elementos de la Policía Municipal es una pieza clave para que Aguaprieta sea reconocida como la frontera más segura de México, destacó el director de Seguridad Pública Municipal. Alfonso Novoa Novoa indicó que desde el martes pasado los elementos de la Corporación participan en un curso de adiestramiento de tiro impartido en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, la novena compañía de infantería no encuadrada. Detalló que todos los elementos de la Corporación participarán en el curso que se realiza en los campos del Club de Tiro, Casa y Pesca a las afueras de la ciudad, en el que se utilizan armas largas tipo carabina.